tenemos saludos para Laura, para José, la gente de los mitos y sacarlo como siempre con la familia Perea muchas gracias hace ratito cuando subamos mucha gente, mucha gente que hoy nos acompaña tanto de Toluca, de Puebla, de Hidalgo, para Eduardo Martínez, la gente de Sonido Concepto, buenas noches hoy nos acompañan mis aijados de la Tercia Loca, hoy nos acompaña, saludos a mi gran amigo el Cavernas y vamos a abrir con una salsa, una salsa para que baile todo el mundo, hoy nos acompaña ya aquí en este lugar Raúl Perea es el número 97 y se esposa vamos a calentar motones, este tema para el Uber, su esposa con mucho cariño para Karen Caballero y el tema nos dice a ritmo de salsa, vamos a bailar, primero yo, orquesta vámonos con este tema de la orquesta de los 40 grados desde Colombia y nos dice primero yo, vamos a bailar y dice y todo el mundo dice lo mismo que va vamos a abrir la rueda y voy a mandar un saludo muy esencial a toda su familia de condiciones y noche para su mami vamos a bailar, y dice y todo el mundo dice lo mismo que va te dice que soy egoísta sin ningún sentido que cosa se dice que soy egoísta sin saber por qué pero no saben que he sido burlado, que soy maltratado para Kevin y Juanito organización blanco ya no por ser como él no importa no importa no importa Santiago ya cante bien la vida pasa y esto es muy cierto la vida da llegar a los gatos locos y a mí y a mí y a mí a ver si se la sabe y dice pensarás de qué de esta mano como dice como dice sabroso sabroso sonido para mi serio sonidero ahí está sonido troyano el famoso troyano está dentro sonorámico en cuartos esos sellos y zapalapa vámonos aquí iniciamos el bocinas hoy en mi vida el clavo estás la güerita décimo lugar para Karina la güerita el mamí y ver el ojo el hielo y el ñiñote el polo y el drogado los todos inicia porque primero yo segundo yo ahí está tan sal activos luz y el salapa ahí está mi niño marín la fleximanía segundo yo segundo yo tercero yo ahí en la calle de las coronelas el joven segundo yo tercero yo aún no lo cancí esa noche en los coquetos niños de afán segundo yo tercero mis ayudas a Salucas hay que ser así number one venga whatsapp bro whatsapp niños y dice ahí nos acompaña desde la ciudad del futuro chui y dice oye como dice la canción porque primero el miki de la choza campamento 2 octubre tercero yo a mi me maltrataron y me humillaron club los muñecos de papel leyes de mi forma y dice Isis valerio jovani sanz me maltrataron del nado baila chinos cárdenas suente el elegido club los muñecos tercero yo bueno y esto es mi esquina porque primero yo segundo yo tercero yo se va pa todo el mundo ven pa todo el mundo Isaac y Benita Vega Tres Fundos de Amozón Hugo Perea Rossis Allende Escojito la orquesta de los 40 grados Disco Móvil Titerain bueno pues este tema para iniciar para calentar motores en ese programa que nos dijo la orquesta de los 40 grados primero yo Siento una voz que me dice jóvenes vamos a escuchar ese fondo musical viene el aniversario número 30 de Sonido La Conga la cita Extrañario Olímpico un cartel de lujo de Agasajo para festejar 30 años de sonido muy atentos a las redes sociales a la publicidad grandes sorpresas musicales desde Venezuela Ray Pérez bueno sobre la marcha los saludos tenemos un saludo para Hugo Perea para el Batón Conga llegan los caprichosos tenemos saludos ahora el chato de la como dice de la gente de así nos vemos el domingo hoy nos acompaña la fuerza Charly florecita independiente mi ahigada mi coñada hoy nos acompaña hoy nos acompaña el gongoro directamente desde Toluguita Estado de México la tilapa salsera ahí está Edwin que subimos anoche con su hija en su fiesta Edwin en la central de vasos el niño el ratón el doble el saraje el saraje la gente de Isamalapa bueno pues ahora de menos alabran vamos irónicamente tenemos 15 minutos por cada equipo de sonido vámonos a San Salvador con una cumbia sabrosa vamos a bailar y dice la cumbia de mi tierra vámonos sabroso con esta grabación dedicada para la gente que viene desde Toluguita Estado de México en Góngoro sabroso se llama la cumbia de mi tierra los dulces de mil ocho treinta años dice esta cumbia de mi tierra que se goza con dulzura y con sabor cristalito borrachito solemne islahuaca y también doy en El Salvador dice el balú y tildocas alcaldía Álvaro Bregón toda la banda de la República Mexicana para el Mercado sabroso mi gran amigo José de los hijos y sacarlo sabor de orquesta dice ¿cómo se llama? esta cumbia de mi tierra que se goza con dulzura y con sabor Lexisius y la baila al tarroqueo en Guatemala Mariana Edi la muñeca Darwin Mariana y el psycho Ozzy Saps Dola la flexmania San Diego San Diego de los ladras Toluca Atencia Blox 9 de diciembre sabroso llegaron desde Descojito el vello los megavatos Juanito Montiza Roy organización organización los flacos vamos a bailar sabroso sabroso